Hola amigos de Yucatán, ahora las condiciones del tiempo para el día de hoy estamos previendo que tengamos mayor nubosidad a los días previos y esto es ocasionado por una vaguada que se ubica sobre la península de Yucatán. Aunado a esto vamos a tener condiciones de temperaturas muy calurosas, van a ser entre los 34 y los 37 grados Celsius. Las regiones más cálidas del estado normalmente son la parte noroeste y el sur así como en el centro, ahí es donde estamos previendo que sean las temperaturas más elevadas entre los 36 y los 38 grados. También estamos previendo que tengamos algunas precipitaciones y estas se van a estar originando en la región oriente y sur del estado de Yucatán al finalizar la tarde. También estamos esperando que el viento sea de componente este y tenga velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora con algunas rachas de 45 kilómetros por hora. Ya para la tarde el viento se va a tornar principalmente en la costa de componente norte-noreste con rachas eventuales de 45 a 50 kilómetros por hora. Tomen sus precauciones y que tengan un buen día.